Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en su programa de vencedores del alcoholismo. Qué bueno tenerlos ahora y empezar a ver cómo algunas personas se empiezan a conectar a través de esta plataforma de Facebook en vivo. También bienvenido a todos los amigos vencedores que tenemos acá en nuestra sala de Zoom, que es el de los privilegiados. Aquí están todos los miembros que pertenecen a nuestros grupos de WhatsApp. Tanto hombres como mujeres y esta noche va a ser una noche muy especial en nuestro programa. Tenemos un testimonio muy impresionante, pero lo mejor, perdón, es lo edificante que es el testimonio. Y creo que les va a ayudar a muchas personas que ahora se están conectando y han estado a la expectativa de este testimonio. Pero hoy quiero darle la bienvenida a mi amigo Sergio Hernández, acá a vencedores. ¿Qué tal, Sergio? ¿También estás expectante de este testimonio hoy de Gerber Folgar? Buenas noches. Buenas noches, Guatemala, Centroamérica, Estados Unidos. Tenemos, sabemos que tenemos, tenemos mucha audiencia. Hoy tenemos un platillo muy exquisito. Tenemos un tremendo testimonio. Por eso hoy tuvimos la oportunidad de estar al mediodía con este hombre que el Señor lo alcanzó. La verdad que es un testimonio que nunca lo debemos de perder. Yo le invito a las personas a que se conecten. Y las personas que no tengan la oportunidad de haberlo, haberlo escuchado, pues, que más adelante, pues, este programa va a quedar ahí grabado. Y lo pueden ver en cualquier momento, es importante, ¿verdad? Así que yo, de antemano, felicito a este hombre por tomar esa decisión. Gracias, Harry. Gracias, Sergio. Y claro, pues, creo que cada, cada hombre, cada mujer que ha pasado por esta sala de Zoom, de Vencedores del Alcoholismo, este programa ha dejado un mensaje que durante mucho tiempo comienza a verse aún en las, en la plataforma de YouTube, donde tenemos ahí nuestro canal de Vencedores del Alcoholismo. Hay más de 125 programas ahí grabados, diferentes, todos tipos de temas, muchos testimonios. Si usted no se ha agregado, hoy lo invitamos a que pueda agregarse a ese canal. Suscríbase para que, como bien lo decía mi amigo Sergio, cuando no, usted no pueda ver el programa por cuestiones de trabajo o algún otro asunto, usted pueda tenerlo ahí al día siguiente listo para verlo. Pero, no queremos tardar más esto, y por eso vamos a invitar a Sergio. Sergio hoy tiene una, el privilegio de poder orar para poner este programa en las manos de Dios para que este mensaje, este testimonio llegue al corazón de las personas. Y obviamente también es de transformación para el que lo está dando. Así es de que, por favor, Sergio, si pudieras hacer la oración y por favor, de una vez, presentamos. Adelante. Bueno, los invito a que cierren sus ojos, porque siempre ponemos en las manos del Señor cada programa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del alcoholismo, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero recordarles que si ustedes quieren vencer esto, quieren vencer el alcoholismo, lo único que tiene que hacer es vivir un día a la vez. Si usted lleva un día a la vez, seguro que vamos a lograrlo y un día vamos a cantar victoria y decir llevo cinco, diez, quince, veinte años. ¿Quiénes somos? Somos una fundación y nos mueve el amor de Dios para el prójimo y nos llamamos rescatados de Lodebar. Lodebar siempre decimos que Lodebar es una tierra donde no había vida, no había esperanza. ¿Qué significa un lugar donde según se creía que la palabra de Dios no llegaba? Por lo tanto, sus habitantes estaban incomunicados del resto del mundo y del Señor. Lodebar era una tierra marcada por la soledad y si trasladamos las características de esta tierra al plano espiritual, Lodebar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano. Una condición siniestra del alma donde nada resulta. Momento donde todo es gris por ausencia de Dios en la vida de las personas que atraviesan esas épocas oscuras. Eso es Lodebar. Ahí es donde se encuentran todos aquellos que están en los mercados, en las banquetas, en diferentes lados, tirados en diferentes municipios, pueblos, ciudades, no solo Centroamérica, sino que en los Estados Unidos abunda, abunda esta gente metida en la tierra de Lodebar. Gracias a vencedores, pues nosotros como vencedores nos hemos dado cuenta y hemos estado rescatando en diferentes municipios, departamentos, porque eso es lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Muchas gracias, mi amigo conductor Jarriga Lindo. Muchas gracias, Sergio, por esa oración y por presentarnos y también explicarnos qué significa Lodebar. Es una palabra que no es muy común. Yo hasta hace poco, cuando empecé a ser parte de este equipo, pues supe que era Lodebar. Y por eso es que nos damos a la tarea de que siempre lo explicamos en cada presentación, pero la Fundación Rescatados de Lodebar también tiene una visión y una misión. Yo ya estaba a cargo de mi amigo Giovanni Jordán. Él nos va a estar compartiendo esta visión y una misión. Buenas noches, Giovanni. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados. Herbert, se bendigo. Muchas gracias también por tener el valor de transmitirnos este testimonio el día de hoy. Un día a la vez, decía Sergio, y también muchos se preguntarán, ¿Qué es lo que hace vencedores un día a la vez? Y lo que hacemos es nuestra visión, es ayudar a todas aquellas personas que han estado durante mucho tiempo esclavos del alcoholismo y también a quienes quieren evitar caer en sus garras. Trabajamos un día a la vez también por una misión. La misión es devolver a la sociedad a todas aquellas personas trabajadoras, profesionales y estudiantes ya libres del alcoholismo y dispuestos a trabajar por un mejor futuro. Eso es lo que hace vencedores del alcoholismo un día a la vez. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Gracias por ser parte de ese equipo y conducir ese programa de vencedores también por Radio Sana. Ahí siempre está Giovanni también, al igual que todos nosotros, día tras día, compartiendo y cumpliendo esa visión y esa misión. Y a través de esa visión y esa misión hemos llegado en vencedores, gracias a Dios, a hacer programas como estos para todas aquellas personas que tienen problemas con alcoholismo, en un alto porcentaje, hombres. Pero también sabemos que hay mujeres que están pasando por esas situaciones. y también vencedores creó el programa de vencedoras, que de verdad está teniendo un gran auge. Gracias a Dios hay muchas mujeres que se han ido agregando a esos grupos de WhatsApp. Y ahora tenemos aquí en la sala a Blanqui que nos va a dar más información y cómo agregarse, qué días tienen sus programas. Buenas noches, Blanqui. Buenas noches, sí, la verdad, gracias a Dios. Hay bastantes chicas ya dentro de los grupos. Invitamos a todas aquellas que nos están viendo, que quieran ser parte de nosotros. Pueden abocarse a la página principal de vencedores. Ahí se les da más información y por medio de ellos ingresan a un grupo. Esto no es solo para las mujeres que tengan problemas con la bebida, sino que para las esposas o madres, verdad, que su esposo pues bebe o sus hijos. Entonces, aquí estamos tratando de abarcar a toda la familia, verdad. Nuestro grupo es el día martes, nuestro programa, perdón, es el día martes a las 7 y el día viernes a las 5 de la tarde por medio de Radio USAP. Así que las invitamos a todas, no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias, Blanqui. Gracias por invitar a todas esas mujeres a poder estar en estos programas del día martes a través de nuestra página en Facebook y el día viernes por medio de Radio USAP a las 5 de la tarde. Y voy a aprovechar para ir saludando ahí a algunas personas que están conectadas a través de la plataforma en Facebook. Ahí está mi esposa Liliana Hernández, dice, buenas noches, vencedores y vencedoras. Dios les bendiga. Está Fer Pérez, dice, primera vez que veo la transmisión. Saludos. Bienvenido a este programa. Ahí estamos siempre para servirte. Luz Galicia, dice, buenas noches, hermanos, vencedores. Saludándolos desde Vianueva, Francisco y Luz. Gracias. Ahí los invitamos a los que están conectados a que puedan darle, compartir a esta transmisión y que este testimonio sea visto por más personas. Siempre he dicho que dentro de nuestros muros de Facebook tenemos amistades que no sabemos ni siquiera que tiene problemas con la bebida. Ahí escuchamos el testimonio de Luis Alberto. Él dice, alrededor de mi casa nadie sabía que yo bebía, pero tenía graves problemas. Y entonces así debe haber muchas personas. Y creo que cuando le damos compartir, alcanzamos y le damos la oportunidad a alguien que pueda vencer también el alcoholismo. Y por último, estamos a tres días. El día sábado es nuestro día donde el movimiento de vencedores, donde vencemos, vencedores del hambre y vencedores del frío. Vamos a salir a poder compartir con aquellas personas que están en condición de calle una cobija, un suéter, unos guantes o un sudadero, además de un panito con un café, ¿verdad? Vamos a estar saliendo en un buen grupo. Gracias a los que han colaborado y han enviado esas prendas. Está todavía o sea tiempo de poder enviar. Yo sé que siempre hay en nuestra casa algunas prendas que nos pueden servir y que están en buen estado. Dónelos. Dice la Biblia que el que al pobre da, a Dios le presta. Y él devolverá lo prestado con generosos intereses. Así es de que no pierda esta oportunidad de recibir bendición a través de bendecir a alguna persona. Ahí escríbanos y le vamos a dar la información donde están los centros de acopio, donde usted puede llevar sus prendas. Y con mucho gusto ahí se las recibiremos. Y si se quiere agregar también al movimiento el día sábado, también lo estaremos esperando, ¿verdad? Así es de que no habiendo más, vamos a arrancar. Le doy la bienvenida a Herbert Folgar. Es impresionante este testimonio. Herbert ahí lo va a contar, pero es un sargento primero de infantería. No me equivoco. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque queremos que la gente pueda ver cómo el alcohol, siempre lo hemos dicho, no respeta ningún estrato social, ningún rango, ¿verdad? Títulos, el alcohol, el alcoholismo arrasa con todo, hombres o mujeres. Si usted está en el alcoholismo, si usted está comenzando ahorita, ojalá que pueda ver y escuchar este testimonio, porque algo estoy seguro. El mismo vehículo que nos ha llevado a nosotros, que llevó a Fernando a donde llegó, es el mismo vehículo donde usted está. Y solo tiene tres finales. El hospital, la cárcel y el cementerio. Entonces, esto también es una visión que tenemos en Vendedores de prevención. De prevenir a aquellos jóvenes, a aquellas personas que están iniciando con el alcohol, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con esta ronda de preguntas. Y es mi amigo Sergio Hernández el que va a iniciar la primera pregunta a Gerber Folgar. Adelante, Sergio. Muy buenas noches, Gerber. Fue un gran gusto el haber compartido hoy allá en un restaurante del Centro Histórico. Estuvimos ahí recordando viejos momentos en aquel tiempo cuando tuvimos la oportunidad de compartir allá por la zona 6. Y nos dimos, hicimos clic, porque parece que también Gerber fue un colaborador de comprar unas luces que adornaban mis negocios. Mientras que otros, pues, usaron sus tarjetas de crédito y las usaban únicamente para colaborar, para comprar mis muebles allá en el local. Bueno, son unas historias que a veces hoy nos da risa, pero en su momento nos causó dolor porque muchas personas, pues, allí era donde iban a dejar sus economías, sus sueldos. Y hoy, gracias a Dios, pues, hoy nos reímos de eso. Y hoy estamos compartiendo no una mesa de licor, sino que hoy compartimos una mesa, un almuerzo, una cena y compartiendo las cosas buenas que el Señor hace. Yo te felicito, Gerber, te felicito por esta decisión que has tomado y toma bien en cuenta que esto va a servir para que otros puedan ser bendecidos a través de tu testimonio. Los testimonios y mensajes que se transmiten acá en Vencedores del Alcoholismo son de gran bendición para aquellas personas que tienen problemas de alcoholismo. Como todo tiene un principio, quisiera preguntarte a qué edad probaste tu primera bebida, a qué edad tuviste contacto con el alcohol, Gerber. Buenas noches. Gracias, Sergio. Muy buenas noches a todos que nos están viendo y escuchando a la vez. Así es, este es mi nombre, Gerber Fulgar, su servidor. Pues, para contestarte y contestarle a todos y que sepan parte de este testimonio, que la verdad es bastante largo. Empecé a los 10 años, cuando estaba en cuarto primaria. Mi padre, que en paz descanse, fue el que me otorgó la primera cerveza en un restaurante chino en el puerto de San José. Haciendo él alusión, tal vez en su ignorancia de no conocer él porque él no bebía y no fumaba. Me dijo que me tomara una cerveza, que prefería que me tomara una cerveza delante de él y no que me tomara de esa escondida. A razón de ello, ahí empezó mi directoria, paulatinamente. Pero ese fue el inicio, ese fue el starte que arrancó mi alcoholismo, puesto que ya en quinto primaria, pues, íbamos a un lugar ahí en la zona 6 que se llamaba La Cabaña. Gracias a Dios Nuestro Señor, pues, vengo de una cuna agradecida y ya frecuentábamos ese lugar siendo unos niños. En ese entonces, los derechos humanos y todas las circunstancias que hoy por hoy hay, no existían. Siempre y cuando el cantinero recibía lo que cobraba, pues, había un santo amén ahí para recibir la plata y despachar la cerveza. La cerveza costaba en ese entonces 10 centavos el vaso de barril y 25 centavos las tres garnachas, que casi eran las tortillas de hoy, del tamaño de las tortillas de hoy. Y fue a esa edad que me empecé a involucrar en este mundo oscuro sin saber que me iba a llevar a un fracaso viviente porque realmente estaba muerto en vida, ¿verdad? O sea, el alcohol arrasó con todos esos mis años de juventud. Hubieron muchos años que pasé y no los vi. Ya en los básicos, pues, ya fue un poquito más fuerte la debetoria, puesto que ya entré al Instituto Orfo de Hol del Norte, con sede en el municipio de San Pedro Carcharco, Juan Alta de la Paz. Entonces, por aquellos años se causaba alta en el Ministerio de la Defensa. Ya era uno miembro de las Fuerzas Armadas, siendo un niño. Y la debetoria ahí, pues, consecutivamente ya era una orden. Y los eslogans militares se quedaron para nunca olvidarlos. Las órdenes se cumplen y no se discuten. Entonces, los de mayor grado, que en ese entonces solo habían dos, que era primero y segundo básico, porque el instituto era nuevo. Porque antes solo habían cinco halles, los cuatro puntos cardinales y el hall central. Y empezaba, soy de la segunda promoción del hall de Cobán. Empezaba a darme cuenta de que me empezó a gustar ese mundo. Ese mundo en el cual se fue desarrollando. Y la sociedad, pues, aceptaba. Máximo, el que estaba entre las filas del ejército, ahora siendo un niño, puesto que el ejército, por aquellos años, era el amo y señor de Guatemala. Casi el presidente era militar, los ministros, etcétera. Y si no, eran ya retirados. Pues continué en ese mundo oscuro, en mi preadolescencia y adolescencia. Continué bebiendo y cada vez se iba subiendo en mayor cantidad y cambiando la bebetoria de poco a poco de cerveza. Fue a cambio de alcohol. O sea, el famoso ron, ron botrande. Ahí vino el venado. Y llegando a unos límites, ya estaba todavía joven, ya eran altos, ya empezaba, mi organismo empezaba a resentirse. Pero en aquel entonces, para quitarme la famosa cruda o goma que nosotros le llamamos, me compraba una Orange Crush al siguiente día y, parte sin novedad, hice una en el ejército, continuaba mis labores a estudiar o el evento que correspondía. Pero ya les digo, a esa tierna edad, ese mundo oscuro, ese mundo negativo en el cual me desarrollé durante un periodo muy largo de mi vida, porque fueron cinco décadas, son 50 años de bebetoria que dejé atrás. Para aquellos, haciendo la medición en tiempo, es medio siglo. Y aquí estoy, dando parte de este testimonio desde que fueron mis inicios en el alcoholismo. Ahí estamos, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Gerber. Escuchando a Gerber, me pongo a pensar. Aquí he escuchado muchos testimonios, empezando a ver a edad de niños. Por ejemplo, Gerber decía, 10 años, y yo me ponía a pensar rápidamente. Cuando yo tenía 10 años, todavía estaba pensando, soñando prácticamente, porque eso no existía en mi casa. Soñando, compraba un Viticuil, un monopatín. O sea, esos eran mis pensamientos de 10 años. Y aquí un padre que ya le está dando de beber a un hijo. Y aquí hay una gran enseñanza, porque decía Gerber, el padre le dice, mejor beber una cerveza aquí que 10 en escondidas. Ese es el peor engaño que existe. Y en el peor engaño que cae en muchos padres. Yo tengo a una persona conocida, dentro de la familia, una dama. Y a mí me sorprendió cuando a los 13 años estábamos en un almuerzo y le estaba dando a su hijo una cerveza. Le permitió beber la cerveza en el almuerzo. Con la idea, decía, yo prefiero que beba aquí en la casa y no verlo en algún bar. Fue el peor error. Ese muchacho ahora tiene 27 años y nadie lo puede detener. Nadie. La mamá sufre por el alcoholismo que tiene. Y entonces no caigamos, padres, en esos graves, graves errores de creer que dándoles permiso para hacerlo en la casa vamos a evitar que lo hagan en la calle. Porque ahora estamos conociendo la verdad del alcohol, ¿verdad? Pero entonces vamos a pasar. La siguiente pregunta la tiene mi amigo Gervin Alfaro. Adelante, don Gervin. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que estamos ya aquí conectados en nuestra sala de Zoom. Y a todas esas personas que ya amablemente nos están siguiendo por nuestra plataforma Facebook en vivo. Y sabemos que es un testimonio que va a dejar una enseñanza a más de alguien. Sabemos que muchas personas están escuchándonos ya y ese testimonio de Herbert Folgar va a comenzar a transformar la vida de esos hombres y esas mujeres que están en esa tierra de lo demás. Yo antes de hacerte la pregunta, Herbert Folgar, quiero felicitarte, quiero darte las gracias también por el valor que tuviste de venir a abrir tu corazón aquí en nuestra sala de Zoom, ¿verdad? La sala de los privilegiados, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. Hemos hablado con algunas personas que ya llevan a cierto tiempo de estar ya en la abstinencia, pero todavía nos dicen que no están preparados para dar su testimonio. Pero yo te felicito, Herbert, y me alegro mucho que estés aquí en nuestra sala, ¿verdad? Porque a partir de este testimonio tuyo, sé que muchas personas van a reaccionar, a meditar sobre su vida que tienen en la bebetoria, ¿verdad? Antes de hacerte la pregunta, quería también preguntarte si te gusta el barrilito de ahí en Cobán. Me estaban preguntando ahí en el WhatsApp. Es un guaro muy famoso allá en Cobán. No sé si lo probaste, pero quería preguntarte también cuántos años después, pasaron de que te tomaste la primera cerveza, ¿verdad? Y empezaste a notar que ya estabas perdiendo el control a partir de la primera cerveza, hasta cuando voy a sentirte que ya estabas descontrolándote en la bebetoria. Muchas gracias, Herbert. Bueno, pues, Herving, te estoy a decir que primero te voy a responder la última pregunta, y ahí voy a entrar de... Sí probé, se llama boj, se llama la bebida de Cobán, una bebida embriagante, ¿verdad? La cual lo ponía a uno en una posición como que hoy se tomara a uno un venado, ¿verdad? Sí lo probé, bastante, bastante tiempo lo probé. Es la bebida del lugar, ¿verdad? Bien, pues, respondiendo a tu primera pregunta, 20 años, dos décadas tuvieron que pasar para que me diera cuenta, ya, a mis 30 años, que el alcohol había hecho ya una mella en mi vida. Ya era un problema en mi vida. Empecé a descubrirlo poco a poco, llegando a tal punto que tomé la decisión de que al cumplir mis 30 años yo iba a dejar de beber, pero no fue así. De ahí tomé otra decisión absurda, hoy lo reconozco, de que a los 35, ¿verdad? Y este hombre que ustedes están viendo y escuchando ahorita, yo mismo me auto-mentí, dejando de por medio cada cinco años. Como no lo hice a los 35, ahora a los 40. Y como no lo hice a los 40, a los 45. Y esos cinco años que iban quedando del acto de por medio, era para darme la licencia, la autorización, para continuar en la devetoria. Cosa que fue absurda. La razón de ello es que llegué, como es uno de mis dichos, más allá de la reventazón, entonces me di cuenta de que ya no era como, entre comillas, como siempre llamamos, ya no era un alcohólico sociable, sino que era ya un alcohólico problemático. Por ejemplo, a mis 30 años descubrí que ya era una fiesta, me ponía ebrio y en vez de socialmente quedar bien en una charla o en una conducción de llevar a la madre de mis hijos, servía de payaso, del hazme reír de la gente. Y muchas veces me tuve que quedar sentado cuando llegaba a razonar a través de la situación en que me encontraba bol, de que sí estaba haciendo un ridículo, como le llamamos socialmente, ante muchas amistades de nosotros. Pero tuvo que pasar esas dos décadas para lograr terminar. Y las dos décadas atrás fue, pues, que viva la vida. Bebía, pues, a diestra y siniestra. Era ingobernable mi alcoholismo, puesto que si mis padres me querían llamar la atención, siempre los evadía de una u otra forma, ¿verdad? Ya no entraba por la puerta a la casa, sino me brincaba a la terraza para no ser detectado. Como un besoldado, ¿verdad? Ver al enemigo y ver sin ser visto. Y me entraba ya en mi habitación. Entonces, pero cuando llegaron los 30 años, esas dos décadas después, sí ya fue bastante penoso. También por mis hijos, por toda la sociedad que me rodeaba en ese entonces. Y te sé decir, Kelvin, que cada pregunta que, estas dos preguntas que llevo, pues, me da un poco de tristeza, melancolía, ese recuerdo oscuro, porque ahorita que estoy virtiendo palabra, pues, mi mente está en ese lugar. Lo estoy viviendo otra vez mentalmente. Pero gracias a Dios estoy fortalecido por este bello programa. Y te reitero, 20 años después. Ahí estamos, Kelvin. ¿Viste? Muchas gracias. Muchas gracias, Herbert. Algo que compartías y decías, lo que uno ocasiona cuando, y casi la gran mayoría de nosotros nos identificamos con esas fiestas, familiares, reuniones donde íbamos y siempre nos pasábamos de copas porque ya se había perdido el control de la bebida. Y no hay el que pierde, el que cruza esa línea, no hay retorno. No hay mejora. Siempre empeora la situación. Y entonces, ahora me pongo a pensar, las vergüenzas que pasan las esposas, los hijos. No fue una vez, ha sido muchísimas veces. Ellos están en sobriedad. Ellos están conscientes. Ellos están recibiendo esa vergüenza. La están viviendo en carne propia. Y eso empieza a minar mucho la relación matrimonial. Empieza a minar mucho la relación con los hijos. Es bien complicado esto, pero mi amigo Alberto González es el que tiene la siguiente pregunta para Gerber. Adelante, Alberto. Sí, muchas gracias, Gerber, por tan interesante testimonio. Y te felicito porque se necesita valentía para poder uno expresar todo el daño que ha hecho. Y el daño que uno se hace, pero siempre hay alguien a quien uno le hace daño. A veces la esposa, ¿verdad? No hay nadie más cercano que la segunda parte de uno, porque uno se casa, se vuelve en una sola carne. Pero me podrías contar qué sucedió con ella. ¿Vives actualmente con ella o ya no? Pues sí, Alberto, lamentablemente ya no vivo con el amor de mi vida, que es la madre de mis hijos. Una gran señora, una gran esposa, una gran madre, y hoy por hoy una gran abuela. Sí, lamentablemente, don Alcohol se encargó de revestirme de muchas circunstancias. Verdad, mi alcoholismo no fui una persona bélica, ¿verdad? Verdad, nunca ni le alcé la voz, ni menos la mano, ¿verdad? Tuve la fortuna de tener una historia de amor bien lindo con la madre de mis hijos, a cual hoy por hoy la respeto. Porque reitero, una gran dama, la historia de amor nació cuando estaba en tercero básico, porque del Hall del Norte me trasladaron al Hall del Sur mi papá, que en paz descanse. Y ella quedó la reina del Instituto, Adolfo B. Hall del Sur. Y ahí nos conocimos en una fiesta de aniversario, que es el 1 de marzo de cada año, es el día del Instituto. Y hay celebración para la reina del Instituto. Y ella quedó, se creó una amistad, posteriormente un noviazgo. Ella tuvo que viajar a los Estados Unidos para aprender el inglés por aquellos años. Y yo la estuve esperando y un día, pues, regresó y llegó a mi vida. Se continuó el noviazgo como antes, de pedir permiso, autorizaciones a los señores padres, para que uno pudiera tener un noviazgo en rectitud. Todo fue bello y hermoso. Siempre estaba Don Alcohol presente en mi vida. No faltaba. Es más, el día que fui a pedir su mano, bien recuerdo, yo vivía en la capital y en Retableo, porque ella es oriunda de allá. Antes de ir a pedir la mano, llegué a un hotel, me bañé, y fui a traer a Don Alcohol, me tomé un octavo de La Paisana, de Lindita, para tomar valor. Pero no era valor el que quería. Porque valor bendito sea Dios, y el mejor ejército del mundo, que es el ejército de Guatemala, yo ya tenía el valor. Lo que quería era sentirme en los brazos de Don Alcohol, porque mi alcoholismo ya estaba aferrado a mi ser. Y, en efecto, pedí la mano, una autorización de parte de los padres de ella, nos casamos y fuimos felices. Lamentablemente, por situaciones de el padre de ella, que en paz descanse, quien fuera mi suegro, también era alcohólico crónico y falleció. Entonces me fui a vivir a Retableo, ¿verdad? Tuvimos un matrimonio de 19 años por creando dos hijos, ¿verdad? Y ella fue la que me dijo que hasta aquí, que muchas gracias y que siguiera adelante con mi vida. Y así lo hice. Y lamentablemente, sí, la perdí por andar en Victoria mucho tiempo y haber caído en ser un esposo irresponsable y padre irresponsable. Así que, ahí te la dejo, Alberto. Muy bien, gracias, Gerber. Hasta decías algo, o nos contabas algo. No hubo necesidad de golpear a tu esposa. O sea, no existió eso. Y a veces pensamos que tiene que existir eso para que el matrimonio se destruya. Pero realmente, con las personas que hemos tenido problemas con el alcohol, es suficiente el comportamiento que tenemos, los golpes psicológicos, ¿verdad? Esas marcas que quedan en el corazón de las mujeres. ¿Y por qué ahora comparte Gerber este testimonio, o esa parte de su vida? Donde él pierde, como él bien lo dice, al amor de su vida. Donde hay gratos recuerdos. De ahí hijos. Para que usted que está viendo esta transmisión y aún tiene a su esposa, aún tiene a sus hijos, está a tiempo de poder darle un stop a eso. De detenerse. Porque les digo, le vuelvo a repetir, el mismo vehículo que ha conducido a Gerber a esta situación con su familia, es el mismo que usted está subiendo. Así es de que hoy puede ser un buen día para que usted reflexione. Para que usted diga, sí, yo veo, yo veo en los grupos de WhatsApp, cuando dicen, me echaron de la casa, extraño a mi familia, ¿por qué no se pensó antes? Dentro de los grupos, yo le he dicho a los administradores, estamos obligados a dar consejo, pero cuando las cosas suceden, ya solo podemos dar consuelo. Ya no se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Están a tiempo de poder cambiarle el rumbo a sus vidas. Ahí está Alfredo Vázquez, que es el administrador del grupo número seis, donde Gerber está militando ahí en ese grupo, el supergrupo, se han autodenominado. Adelante, Alfredito, te escuchamos. Él tiene la siguiente pregunta para Gerber. Gracias, Harry. Gracias, compañeros. Buenas noches. Pues la verdad que, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por este testimonio de Gerber. Se lo dije una vez. Él me había dicho que quería hacerse. Le digo, no, los tiempos de Dios son perfectos. Dios va a hacer un llamado, y cuando Él te diga, ven, tienes que ganar tu testimonio. Y hoy fue la oportunidad, como te dije esa vez. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas, porque aquí demostramos, como dicen, nuestra visión y nuestra misión, ¿verdad? Que el alcoholismo no tiene barreras, no tiene clases sociales, no respeta profesiones. En mi caso particular he conocido doctores, arquitectos, licenciados y ahora un militar. O sea, esta pandemia se mete por todos lados. Ni edades, ni sexo, ni profesiones, ni rangos, ¿verdad? Como lo ha demostrado Gerber. Realmente es una pandemia obra del demonio, ¿verdad? Que lo que viene es a destruir familias, a destruir nuestra sociedad. Entonces, por eso estamos luchando, realmente. Y me satisface que ve este Gerber acá, dando este testimonio, ¿verdad? Y pues que va a ser de bendición para, yo sé que para muchas personas. Y igual, esa es nuestra misión en el grupo, realmente. Ahí tengo a otro joven que creo que ya está listo para su testimonio también. Y eso es realmente lo que luchamos, ¿verdad? Que los muchachos se preparen, que vayan fortaleciendo su espíritu. Y que en algún momento digan, yo quiero dar mi testimonio, ¿verdad? Así es. Entonces, yo te felicito, Gerber. Y espero que sigas con nosotros y que, en el nombre de Dios, aquí vamos a seguir luchando. Y para eso estamos. Está bien tu testimonio. Y en cuanto a tu carrera, Victoria, pues, creo que pasaste por varios... Estuviste internado varias veces. Y nos puedes contar esas historias, ¿verdad? En las diferentes casas que estuviste, Gerber. Sí, claro que sí, Alfredito. Buenas noches. Sí, es una larga historia de las famosas casas de rehabilitación. Tengo un historial, ¿verdad? Desde las más famosas hasta las desconocidas, porque hay muchas casas piratas, ¿verdad? Que solo... Son como un movimiento hasta de secuestro ya, por llamarlo así, ¿verdad? Van y te capturan, amaneces en un lugar, no sabes, no te dejan ver a nadie. A veces solo te hacen contacto con un papelito. O si no te ponen a una persona cuando te llega a tu visita. Sí. Fue triste eso. Y es una situación amarga, un mal sabor de boca que me dejas con esta pregunta, Alfredo. Porque la verdad es para que todos nuestros... Te escucha, que nos miran y nos escuchan. Me salió hasta en verso esto. Es duro porque no hay una realidad en cuanto a las cosas de Dios. Utilicen las cosas de Dios como un escudo, ¿verdad? Lo que yo conocí hasta cuando estuve en mi directoria, ¿verdad? Porque no puedo juzgar a muchas que hoy por hoy pueden estar en una muy buena dirección con las cosas de Dios. Llámese esta casa Mahanaí, ¿verdad? Tengo un buen sabor de boca por lo que me han contado y Dios primero estaré pisando de esa casa para ponerme a la orden del señor director para poder servirle a mis hermanos del dolor que están sufriendo. Hoy que yo ya sufrí y sé cuál es la circunstancia. Sí fueron muchas, muchas casas. Llegué hasta el extremo de llegar y tocar e internarme solo, sin la ayuda de nadie. Hacer siempre una promesa de alcohólico, bendito sea Dios y mis padres terrenales que me hicieron un hombre de bien y responsable en ese aspecto. Bajo los efectos etílicos, pues una responsabilidad absoluta. Pero ya en sano juicio, aún en veretoria, pero en sano juicio, ya mis internados eran costeados por mi persona. Yo llegaba sin trabajo, sin dinero, con la único quebara, con la ropa que estaba puesta. Y llegaba y me quedaba de media luz. Tienen ellos asignado. O estás internado, estás de media luz, o estás PA por ayuda. Estas tres lesiones son generalizadas casi en todas las casas populares, las de mayor frecuencia y más conocidas por el ámbito de quienes tienen a sus familiares alcohólicos o con nosotros mismos que fuimos alcohólicos. Pues mira que bien conjugó el verbo, fuimos. Bendito sea Dios que hay palabras en mi boca ya conjugando bien el verbo. Sí, fueron largas, Alfredo. Y con unas experiencias bastante, pero bastante desagradables en cuanto al trato para los seres humanos, ¿verdad? Llámese máxime para las damas porque estuve en varias casas donde aceptaban a las damas. Y sí, realmente, a mí me daba, a pesar de todo lo que he vivido en circunstancias de, en lo militar, sí me daba pena porque el mal llamado sexo débil que es la mujer, yo le digo mal llamado porque la mujer tiene tiempo y tiene agarra. La mujer, hoy por hoy, ocupa un espacio muy diferente a lo que años atrás yo viví. Sin embargo, sí, ahí a las casas es una cárcel. En realidad, las casas son unas cárceles. Reitero, no todas, pero lo que yo viví, sí. Y ya de último, pues, ya me apadrinaban, entre comillas, ¿verdad? Por la situación que lucraban. Es un espacio bastante lucrativo, ¿verdad? Con el dolor de todos los hermanos del dolor. Valga redundancia porque sí se llega a sufrir en comunicación a vejámenes verbales. Llegan los vejámenes físicos también, ¿verdad? Y muchas de las circunstancias que son muy desagradables es que cuando uno llega con aquel, aquella mentalidad fuera de órbita y que llegue fulano, sultano, mengano, perentécolos, a eso por haber que uno no los conoce y lo iban a tratar como que uno fuera un animal. A eso me comparo yo. Te entero, porque hay casas todavía, hoy por hoy, que mantienen una línea que están en las cosas de Dios. Yo sí, como te digo, Alfredo, sí, sí conocí bastantes casas. Fue, es triste, es triste esto que estoy contando porque sí hubo bastante sufrimiento en mi persona en esos encierros. Primero fueron obligatorios y de ahí fueron autorizados ya por mi persona. Decía yo, mejor mi interno para dejar de ver, pero solo era tapar la botella y salir otra vez al mundo oscuro. Solo era saliendo y babonos otra vez el inicio de una nueva carrera en la carrera alcohólica. Ahí estamos, Alfredo, es lo que te puedo decir. Gracias, Herbert. Esta parte de que nos compartes es bien importante. Nosotros lo hemos visto acá a través de Vencedores y obviamente en nuestra etapa de alcoholismo también vivimos y conocimos esas casas, hogares que existen. Y por eso cuando nace Vencedores, nosotros nos preocupamos por poder llevar realmente la atención que el interno necesita. Y entonces de ahí sale la alianza con Casa Restauración Mahanaim, con la cual trabajamos. Ya muchos la conocen. Han visto transmisiones que hemos hecho en vivo del lugar. Han visto también testimonios de personas que han salido de ahí. Gracias a Dios, Dios los ha transformado totalmente. Y por eso es de que siempre sugerimos esa casa porque nosotros damos fe de lo que ahí está sucediendo. Gracias a Dios nosotros participamos mucho en reuniones de ahí para ayudar a las personas. Pero aquí quiero agregar algo. Durante todo este tiempo, Dios nos ha permitido ayudar a muchas personas varones para estar en Casa de Restauración Mahanaim. Pero también hay una sección, como decía Herbert, de mujeres con la necesidad de ser internadas por el mismo alcohol. Familias que se comunican tanto aquí con nosotros en Vencedores como en Mahanaim. Y es bien en lo personal, duele en el corazón cuando uno tiene que responderle a un familiar. No tenemos, no podemos atenderlos. Porque no mezclamos. De hecho, ustedes ven los grupos de WhatsApp están aparte hombres, aparte mujeres. Las jovencitas en Vencedores jóvenes de la misma forma. Y entonces en las casas de restauración pues es exactamente lo mismo. Y entonces decirles no hay. Pero esta semana pusimos, dice la Biblia, que tenemos que poner nuestros proyectos en las manos de Dios. Y ya le pusimos un proyecto que se llama Vencedoras del Alcoholismo Casa de Transformación. Y estamos pidiéndole a Dios vamos a tocar puertas porque obviamente se van a necesitar literas, se van a necesitar colchonetas, estufa, y todo lo que se utiliza para poder arrancar en una casa de transformación, ¿verdad? Para mujeres, las comodidades que necesitan porque obviamente las mujeres no es como uno de hombre, necesitan otro tipo de atención. Pero Vencedores está comprometido con Dios, con la visión que dio, con la misión que también Dios nos dio para poder trabajar y realizar ese proyecto a favor de las mujeres. Y es por eso que vamos a lanzar varias campañas para que muchas personas que están viendo esta transmisión o la verán y tienen la intención de poder ayudarnos, de querer aportar, sepa que lo que usted tenga para aportar y arrancar con esa casa de transformación a nosotros nos va a ayudar muchísimo para llevar también esa oportunidad de vida a todas esas mujeres que hasta el día de hoy lo necesitan. Gracias por esa respuesta, Gerber, porque realmente es lo que nosotros en Vencedores estamos comprometidos. Pero la siguiente pregunta la tiene mi amigo Noé. Noé hace 15 días, creo, dos, tres semanas, fue el último que dio un testimonio acá y ahora, gracias a Dios, está dentro del equipo de Vencedores. Ahora él va a hacer la pregunta a Gerber Folgar. Adelante, Noé. Sí, buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando en este momento y a los que nos van a ver más adelante. Te felicito, Gerber, fue un gusto haberte conocido el día que estuvimos allá en la sede de la Calzada San Juan. Y creo que tenemos un problema con la señal de Noé. No sé si me escuchas, Noé. Está perdiendo la señal. Sí, se perdió la señal de Noé. ¿O estás ahí, Noé? No, se perdió. Vamos a seguir, Gerber. Ah, en una parte de tu testimonio, tú nos cuentas que llegó un momento que el alcoholismo te desesperó, te desesperó de tal forma y yo leía a una persona que hoy está en uno de los grupos de WhatsApp y contó que había vuelto a beber y decía, tuve la intención de suicidarme y rápidamente me recordé de ti y a muchos les ha sucedido y les ha pasado este pensamiento diabólico porque es diabólico. En un momento de tu alcoholismo fue tanta la desesperación que caminaste decidido a poder ir a tirarte del puente de Belice aquí en Guatemala. Cuéntame esa historia. Sí, Gary, lamentablemente se perdió la señal de Noé pero te contesto, sí, fíjate que y para todos sí, voy a repetirme dicho, ¿verdad? Pasé más allá de la reventación en esta circunstancia de mi vida y esa fue la razón más fuerte de volver a la vida porque estaba valga la redundancia muerto en vida. Pues andaba en la retoria y me fastidié, me cansé, me hastié de la persona en que me había convertido en la piltrafa de hombre de que me había convertido por el alcohol ya desahuciado hacia mí mismo tomé esa decisión. Tenía varios días de andar en bebetoria y cuando yo andaba en bebetoria no comía, no me alimentaba ni las famosas boquitas aunque fuera lo que fuera, nada, simple, sencillamente era la canción del guaro, 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 solo eso pedía mi organismo. Me encaminé ese sector del puente de Belice está al final de la calzada José Mía Vidaure y ese sector de la zona 6, zona 1, zona 2, como el Triángulo y Sheila allá en Kiché, una zona roja de combate. Todo lo comparo con el ejército, mi queridos teleaudientes, porque soy un soldado, soy un soldado en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Entonces me encaminé hacia el puente débil, mareado, con el pensamiento semiclaro, y yo a medio puente y me tomé de la baranda y poco a poco empecé a tomar aire y fuerza, pero Dios en su infinita misericordia ante este hombre que se quería despojar de lo más sagrado que nos ha dado que es la vida, me quitó las fuerzas porque yo tomaba aire queriéndome levantar para lanzarme, para acabar con esta vida que ya no la quería, este sufrimiento que me llevó hasta lo más vil y despreciado que hay en esta tierra. Cuando me desvanecí totalmente a medio puente, ya no hubieron pasos. Cuando, por así decirlo, recobré como cimiento, estaba ya fuera del puente y había dos ángeles, digo yo, mis estimados televidentes, porque uno era, estoy seguro que era alcohólico, anónimo, porque me decía compa, ¿verdad? Y me hablaron y una señora así, el murmullo de que susurraban que, pero no me puedo enseñar, mire, que todavía que no, y muchas circunstancias que yo lo dejo la he escuchado, pero el alcohólico es necio, no tiene oídos para nada, el diablo lo tiene a uno dominado, lo absorbe por completo, mente, cuerpo, alma, espíritu, corazón, etcétera, todo, todo ese ser empezó a caminar, yo caminé, los dejé ellos atrás, y volví a lo mismo, a buscar el otro trago, para que me pasara, porque ya me empezaba la famosa goma, ¿verdad? pero se quedó en mi mente lo que quise hacer, pero que Dios no lo permitió, hoy por hoy, anuente y consciente que fue el mero jefe de jefes quien me detuvo y quien hizo que yo perdiera toda la fuerza física hasta quedarme rendido ante él para darme esta oportunidad de vida que estoy muy agradecido. Ahí estamos, mi querido Jarre. Gracias Gerber, me quedan aquí muchas cosas bien impresionantes, todos los que estamos en vencedores, que hemos llegado a vencedores, creemos que Dios nos sacó, nos rescató de lo de Barra, porque hay un propósito en nuestra vida y es servir, servirle a él, servirle a las personas, porque la Biblia dice que los dos mandamientos que Jesús nos dejó y se llamara a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, pero lo que me impresiona es lo siguiente, me impresiona esto, todos conocemos a los militares, de hecho hemos leído muchas noticias de militares en estado de ebriedad que se suicidan, se disparan, yo estaba viendo la noticia hoy por la mañana de un policía nacional que lo hizo en estado de ebriedad, y entonces me impresiona esto porque el grado, el rango militar que traía Herbert no le podía impedir y ahora ya tiene en estado de tílico lanzarse, pero como él bien lo dice, Dios no lo permitió y cuando yo escuchaba a Herbert decir Dios no lo permitió, también me pongo y me imagino cuán grande es el propósito de Dios para tu vida, Herbert, para ver, no haberte permitido Dios el poder suicidarte y poder estar sirviéndole ahora dando tu testimonio con el deseo de servir en otros lugares de vencedores, entonces, y creo que cada uno de los que están viendo esta transmisión y han estado cerca de la muerte tienen el mismo propósito de Dios, por eso no hemos muerto, porque hay un propósito y mientras estemos en el propósito no vamos a poder morirnos, Dios no lo va a permitir, pero tenemos que aprovechar así como lo hizo Herbert, la oportunidad que Dios nos está dando de salir de ese Lodebar. Giovanni Jordán, mi amigo, está ahí en la sala de Zoom que tiene la siguiente pregunta para Herbert. Adelante, Giovanni. Herbert, Herbert, ¿cómo estás? Otra vez saludándote. Me imagino que tuviste algunos problemas laborales a causa del alcoholismo, pero dices empleos, contanos un poco de eso. Sí, señor Jordán, sí, tuve, tuve, se conjuga el verbo, ¿verdad? Pasado, tuve muy buenos empleos, a ver si en actancia alguna, pues, soy técnico del control de calidad a nivel internacional, trabajé en muchas empresas extranjeras aquí en el país más bello del mundo que es Guatemala. mala. Estuve en varias empresas y por situaciones etílicas de mi alcoholismo perdí unos empleos que eran favorables y bien remunerados por lo que me había graduado y estaba muy bien. tuve la bendición de Dios de estar en las dos minas, en la mina Marlin, la minera Montana, mina Marlin, y la minera San Rafael en la mina Escobal. Trabajé en esas dos minas con uno, son empresas extranjeras de alto nivel y fue un aprendizaje de vida más el conocimiento académico pues ya en el área de operaciones se adquiere mucho conocimiento y se terminaban los proyectos y nunca fui reenganchado nunca fui recontratado porque al final se detectaba que que era alcohólico verdad muchas veces por mi egocentrismo no permitía pues encubrirme sino al contrario lo hacía de una forma descarada por llamarlo así de una forma burlón ante los jefes inmediatos superiores verdad máxime si eran extranjeros y hasta el cinismo de decirles verdad de que yo estaba en mi patria era un guatemalteco y que aquí yo era el que dirigía y que ellos hasta los podía extraditar ya bajo efectos etílicos me recuerdo que una en más de una ocasión lo hice con mis jefes perdí muy buenos empleos yo destrocé mi vida laboralmente por circunstancias del alcohol esta pregunta sí me llegó un poquito a la médula del hueso señor Jordán porque oh sí es fue lamentable que lo que sufrí al final de esas faenas de estas empresas que vienen con un incremento de la modernidad en cuanto a construcción carreteras comunicaciones fabricación de tramos carreteros de muchas cosas y te sé decir sí el alcohol no me permitió llegar más allá de las fronteras porque de hecho para muestra un botón en la última empresa que trabajé fue una empresa voy a decir su nombre para no hacer publicidad pero en el como internacional de Honduras yo fui el único guatemalteco que estaba en ese proyecto en la minera San Rafael en la mina Escobal y pues entré ahí como nosotros le llamamos chofer o le llamaba motorista ¿verdad? y entré como conductor de vehículos pero cuando vino el ingeniero en jefe del proyecto el ingeniero Alfredo Pinto una gran persona a mi parecer pidió mi documentación mi papelería y hubo una reunión del cuerpo de ingenieros y una noche mi sorpresa fue que descendieron a ser el jefe de logística del proyecto en la mina o sea de subir por llamarlo estaba en seis y subía el número uno en el proyecto en lo que yo había estudiado y tenía la experiencia pero lamentablemente don alcohol se encargó de de la perna me delaté entre ellos y había un proyecto ya fuera de las fronteras por la capacidad que les demostré pues nunca se llegó entonces si fue triste y lo hasta hoy vuelvo me conmueve mucho porque recordar este dicho es volver a vivir de esos tiempos hermosos por el guaro ahí estamos señor gordán muchas gracias Gerber buenos empleos que se pierden yo recuerdo un amigo que decía que hasta el día de hoy no te han despedido por por el alcohol seguí bebiendo y el día llegará y así sucede si todavía tú tienes el trabajo y todavía no te han llamado la atención por llegar de goma con olor al licor no te preocupes sigue bebiendo y el día llegará y es bien impresionante lo que el alcohol hace y el caos el destrozo que causa le contaba a Gerber todos los los empleos que que él perdió de hecho aprovecho ese momento Gerber no tiene un empleo por el día de hoy y es una persona que Dios ha transformado porque tiene otros pensamientos yo he platicado con mucha gente que se sienta se lamenta y ahora porque no tiene el trabajo y se despreocupa de su recuperación ¿verdad? pero este hombre platicando me dice mire yo me siento bien con estar sobrio con que Dios me tenga con vida tengo fuerza no estoy enfermo y entonces le digo creo que Dios te está dando una nueva oportunidad de vida una nueva oportunidad para salir adelante yo estoy completamente seguro que vas a tenerte lo decía anoche un empleo ¿verdad? porque has hecho lo suficiente delante de Dios el esfuerzo para dejar el alcohol y la recompensa va a venir con un empleo así que si alguien de los que nos ven tiene ahí un empleo donde pueda ocupar a Gerber pues comuníquese con nosotros y nosotros le vamos a trasladar la información pero ahí está mi amigo Alfredo López Alfredo López tiene la antepenúltima pregunta para Gerber adelante muy buenas noches a todos es un gusto y un placer dirigirme a la audiencia que tenemos por las plataformas de Facebook y en YouTube es un gusto estar oyendo el testimonio de Don Gerber Don Gerber créame lo que oírlo ese testimonio me me retrocede a muchos pasajes de mi vida y yo sé de que con Dios vamos para adelante y para atrás ni para agarrar impulso entonces mi pregunta es Don Gerber ¿cómo llega a conocer usted a vencedores del alcoholismo? gracias por la pregunta pues lo voy a conocer por un ángel que actualmente es creo que mi mejor amiga verdad porque calificativo de amistad por hoy pues es muy dudoso por las condiciones en que hemos estado viviendo los últimos años verdad se llama Beralí Ayala es uno de los ángeles que me rescató conjuntamente con mi hermana Frida Folgar ellos me rescataron y me sacaron donde yo estaba de lo de bar ahora ya entiendo bien eso y bendito sea Dios que lo pude decir me sacaron entonces vino mi amiga Beralí el miércoles 23 de de diciembre estábamos conversando para ver que iba a ser el siguiente paso en mi vida para dejar definitivamente el alcohol puesto que ya tengo tenía cinco décadas medio siglo de andar bebiendo ya mi vida era ingobernable ya era parte de esta sociedad creo que solo me quedaba mi cara lavada como alcohólico vino mi amiga y se convirtió en el ángel de mi guarda y hasta este momento todavía lo es y me prestó porque en la directora se pierde el celular la billetera los papeles el dinero digamos que es lo primero que vuela y ella me prestó este aparato en el cual hoy por hoy pues Dios ha permitido que lleve mensaje de vida a muchos compañeros del dolor que todavía andan por ahí a quienes ya están en vías de la recuperación pues ojalá que les sirva de algo esta pequeña muestra de mi testimonio pues que es bastante larga estoy sintetizando todo a manera de que el tiempo pues esté para que nuestros que le escuchas sepan de que en Dios todo se puede la verdad que como reitero ella fue lo máximo me da el aparato escucho y hago clic con vencedores del alcoholismo inmediatamente fue algo muchos dicen que vieron una luz que esto que el otro etcétera yo lo que puedo dar en mi testimonio es como empezó a cambiar todo por este hermoso programa vencedores del alcoholismo mentó por el audio por mi oído el oír y segundo por el ver bendito sea Dios nuestro señor y cinco sentidos los mantengo bien desarrollados como dijo Harry pues compañero Harry fue certero soy una persona bastante sana bendito sea Dios entonces mi amiga me pasó y yo me quedé directamente ella fue la que fue el puente entre Dios nuestro señor y vencedores del alcoholismo para que este humilde servidor llegara esa palabra divina para poder decir presente se llama Veralía Ayala y como reitero hasta la fecha pues es mi ángel de la guarda me ha apoyado en este proceso verdad mi hermana también mi madre también mis dos hijos o sea la familia está conmigo pero no le estoy demostrando a la familia de estas circunstancias de mi alcoholismo sino estoy demostrando a mi Dios a mi Todopoderoso a ese ser divino de que me dio esta segunda oportunidad de vida de haber conocido este programa pues gracias a este ángel reitero de la señora Veralí Ayala estoy aquí frente a ustedes es lo que te puedo decir Alfredo gracias es impresionante cuando uno tiene el deseo de salir yo recuerdo la historia del hijo pródigo él estaba ahí con los cerdos deseaba comer las salgarrobas pero él decidió un momento dado o un día no seguir más ahí se levantó y salió tenía el lugar donde llegar que era con el padre y creo que Gerber hizo lo mismo él tomó la decisión un día de levantarse y salir de lo de bar y Dios utiliza personas en este caso a estas personas que le ayudaron ellas se comunicaron verdad por medio del teléfono de una de ellas se comunicaron a vencedores y ahí comenzó el proceso de comunicación con Gerber pero me impresionó de hecho yo lo conté en un programa porque tocó mi corazón Gerber llegó al grupo donde está Alfredo Vázquez pues al igual que todos los administradores le ponen corazón verdad lo que hacen son apasionados de lo que Dios los envió a hacer y cita a Gerber para reunirse a tomarse un café y platicar y ahí se da cuenta que Gerber necesita un chip para el teléfono verdad para poder estar conectado y todo y Alfredo se lo compra se lo compra para que él pudiera estar siempre conectado con nosotros y recibir pues los mensajes que todos reciben y como Dios va utilizando personas utiliza primero a estas amigas de Gerber verdad de ahí utiliza Alfredo y para qué para que llegara el mensaje decía Gerber lo oí la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios él dice entró por mi oído y se lo creo porque al oír la palabra de Dios ahí entra la fe ahí entra todo verdad y entonces realmente me impresiona esta parte esta parte Gerber y la última pregunta la tiene mi amigo Bayron Rivera adelante Bayron Rivera para realizarle la última gracias Harry sí muy buenas noches a todos buenas noches Gerber felicitaciones por esa decisión tan importante en nuestras vidas verdad que es salir de lo de bar que Dios te siga bendiciendo como hasta el día de hoy lo ha hecho y me gustaría saber qué mensaje le dejas a todas las personas que en este momento pues nos están viendo y aquellos que están sufriendo ahorita los estragos del alcoholismo qué mensaje les podría dejar ahí gracias Bayron por la pregunta pues un mensaje de aliento y un mensaje de esperanza al decirles que sí se puede de la mano del creador todo es posible porque el ser humano lo tiene todo posible y lo imposible lo hará Dios nuestro Señor en la vida de nosotros él es el jefe de jefe comandante de comandantes nadie sobre él entonces a todos aquellos hermanos que están siendo tomados en las garras del alcoholismo o de la desdicción que sepan y entiendan que sí hay una esperanza viviente que crean en Dios nuestro Señor él les va a dar su mano los va a alcanzar para sacarlos de la oscuridad a la luz porque yo me siento así llamado por él utilizó a varias personas pero él en su infinita misericordia hizo de este hombre moldearme tornarme de nuevo como en un turno se va puliendo y puliendo así me llevó Dios y aquí voy en sus caminos tras la verdad tras toda una circunstancia de transparencia para que todos aquellos hermanos que todavía andan militando que están sufriendo en este momento y que piensan que todos lo tienen perdido no es así compañeros hermanos del dolor tenemos todavía esta oportunidad que se llama Cristo Jesús apeguémonos pidámosle con fe con esperanza con el ánimo de seguir adelante de tener ese soplo divino de vida porque solamente él nos puede llevar y conducirnos al propósito que él quiere que hagamos en esta tierra nosotros si damos un poquito él nos va a devolver lo suficiente para mantenernos en una buena concordancia con él y con los demás este cambio también compañeros no solo es de tapar la botella y dejarla de vetoria también es de conducta también es de que seamos más humanos el humano por el humano mismo que hay que considerarnos que aquellos hermanos que andan sufriendo extenderle nuestra mano decirle que aquí hay alguien que en los cuales le podemos ayudar de una u otra manera que a través de su fe nosotros podemos a él ayudarle desde cualquier punto de vista a título personal estoy en la mejor disponibilidad para todos aquellos hermanos que necesitan un servicio de una palabra de aliento o de una presencia física pues aquí está sumido el servidor Gerber Forgar y los insto a que se unan a este bello movimiento vencedores del alcoholismo es real es puro es una circunstancia de Dios que está utilizando a estos hombres generosos hombres de bien para que alcancen muchas almas para el reino de Dios es lo que te puedo decir Bayron y gusto saludarte muchas gracias Gerber muchas gracias por ese mensaje que le envías a todos los que están acá y Gerber pues estará también apoyando el movimiento del día sábado vencedores del hambre y vencedores del frío ya ahí está y es lo que la actitud es la que hace que las cosas sucedan no tiene ahorita empleo pero ese no es impedimento para que yo esté ahí y esté apoyando ahora a los más necesitados así es de que voy a hacerles algunas preguntas a las personas que no participaron esta noche Carlitos Duyel ¿qué pensás de este testimonio? Buenas noches Harry buenas noches a todos buenas noches Gerber de verdad que es impresionante la vida de Gerber impactante su testimonio porque yo creo que es la manera de llegar al corazón de mucha gente que hoy hoy necesita entender que se puede salir del alcoholismo es importante que la gente entienda que que solo y solamente con la ayuda de Dios podemos salir adelante ¿verdad? decía Gerber el haberse encontrado con Dios cambió su vida cambió su vida ¿verdad? no es poquito el tiempo que Gerber estuvo en la bebetoria y hoy pues él puede en esta etapa de su vida poder poder levantar sus manos en victoria y decirle al mundo que hay un Dios poderoso que puede cambiarnos que puede transformarnos y que nos puede llevar de triunfos en triunfos y de victorias en victorias y creo que que Dios tenía preparado este este tiempo Gerber este momento en el que hoy podía llegar a a multitudes de gentes pues bendito Dios estamos llegando a todo Guatemala fuera de las fronteras de nuestro país y creo que tu testimonio hoy ha sido un aliciente para mucha gente que que ha perdido la esperanza totalmente para mucha gente que que cree que no puede hoy creo que al escucharte una luz de esperanza ha llegado a sus vidas ¿verdad? y de verdad te felicito y y creo que el tenerte acá en el en el equipo de vencedores para nosotros es un alto privilegio tener personas con un testimonio de de tu magnitud tener personas con con ese corazón y ese anhelo de poder hacer algo bueno para para nuestra sociedad creo que juntos podemos lograrlo y podemos hacer cosas grandes también quiero felicitar a Alfredito porque de verdad Alfredito ha sido un trabajo muy bien muy bien hecho un trabajo muy bueno el que has hecho desde tu grupo han estado saliendo gente con testimonios impresionantes y de verdad felicidades que que Dios te bendiga que Dios te siga usando grandemente porque solamente si nos dejamos usar por Dios vamos a ver este este tipo de milagros ¿verdad? porque esto es un milagro esto es algo que solamente Dios puede hacerlo ¿verdad? nadie lo malo pudo hacer en la vida de Herbert durante todos esos años pero al encontrarse con Dios y y el haber llegado a vencedores algo sucedió y y y vencedores creo que sigue cumpliendo su cometido ¿verdad? hay una visión y hay una misión que que tenemos que cumplir y tomado de la mano de Dios vamos a lograrlo todos juntos gracias gracias Carlos quiero preguntarle también ahí veo a mi amigo Oscar Franco bienvenido Oscar Franco esta noche realmente Oscar también ha sido alguien que ha apoyado a vencedores a Casa de Restauración Majanahín también y realmente un día espero verte aquí escuchando ese testimonio Oscar porque estos últimos meses te hemos visto como nunca venciendo el alcohol buenas noches Oscar buenas noches Gary buenas noches compañeros pues hablaba del tema de aquí el hermano pues me deja mucho mucho que pensarla lamentablemente pues tenemos que llegar a tocar fondo ¿verdad? porque me deja impresionado esto de que ahí el compañero determina decirse a tirar al puente de delice ¿verdad? y esto me hace reflexionar de que yo creo que eso de llegar a tocar fondo pues bendito sea Dios no es tomar una determinación así ¿verdad? pero si deja mucho que pensar porque esto es un proceso del alcoholismo etapas recaídas y pues bueno espero en Dios que en mi persona algún día pues cambiar definitivamente va a dar muchas gracias la hora mencionabas ahí con todo el deseo se va a seguir ayudando lamentablemente pues ahorita no no he tenido poco tiempo entre esas no me he conectado pero es por mi trabajo pero siempre voy buscando el tiempecito ahí para poder este poder siempre estar en contacto con ustedes y voy a la orden para servirles a Harry y a todos los compañeros que están en nuestro grupo muchas gracias Oscar gracias Oscar de estar siempre desde su lugar de trabajo conectado de las transmisiones de vencedores y gracias por ese apoyo que siempre nos brindas ¿verdad? ahí está también nuestro amigo Marcos Rivera Don Marcos buenas noches ¿qué opina de este testimonio de Gerber Holgar? bonito testimonio buenas noches Dios les bendice a todos pues escuchándolo ahí que casi todos tenemos lo mismo similar nuestras nuestras nuestros testimonios yo estoy con la armonía ¿cuántos años tiene él de edad? esa sería una pregunta que quiero saber ¿cuántos años tiene él de edad por el tiempo que tiene de beber y cuánto tiempo tiene de haber dejado de beber porque el hombre se expresa muy bien me agrada su charla muy muy edificante pero si quisiera saber cuánto cuánto cuánta edad tengo curiosidad de saber cuál es su edad de él por su servicio militar y por su modo de expresarse y siento que este hombre Dios lo ha tocado por eso esa es mi pregunta de curiosidad muchas gracias adelante Gerber te escuchamos ahí para responderle a Don Marcos Don Marcos buenas noches si Don Marcos para responderle son seis décadas sesenta años tengo ya empecé a beber a los diez años tengo medio siglo haber dejado ya atrás en la oscuridad y causé alta a los cumpliendo los doce años de edad en el ministerio de la defensa específicamente en el instituto Adolfo West Hall del norte con sede en el municipio de San Pedro Carchá Cobán Alta de la Paz espero haber respondido su pregunta caballero gracias Gerber a mí lo que me impresiona y Dios siempre sorprende verdad siempre nos sorprende que Gerber con cincuenta años de alcoholismo y de comienza a dejar de beber un veintitrés de diciembre como dijeron los patogos en medio de la reventazón donde menos cualquiera podría pensar dejar de beber en esos días nadie nadie piensa dejar de beber y lo decimos porque lo pasamos uno decía bueno en enero veo que hago pero ahorita hay que aprovechar y un veintitrés de diciembre deja él comienza pasa al veinticuatro y compartía también por primera vez en su vida un veinticuatro un fin de año estando sobre nunca lo había vivido y ahora pues lo disfrutó y sigue disfrutando de su sobriedad verdad no sé si alguien más quisiera preguntar antes de cerrar el programa si Gary muchas gracias quiero decirle hermano como usted dice verdad en el dolor en el alcoholismo usted pasó la misma situación que yo usted recibió ese mismo milagro que yo recibí en vencedores lo bendigo en el nombre de Jesús y quiero decirle que yo asistí a muchas iglesias asistí a muchos lugares y no era mi tiempo definitivamente este en vencedores encontré un cambio cien por ciento total y ahora confirmo que Dios está en vencedores en Jesucristo gracias gracias Luis Alberto no sé si alguien más quisiera abrir su micrófono puede hacerlo si no vamos cerrando este programa adelante don Gerber gracias Harry solo quiero felicitarte Gerber porque a través de tu testimonio sabemos que mucha gente empezará a reaccionar y a analizar su vida verdad y podrán empezar a hacer esos cambios y sabemos de que esta palabra que vos nos compartiste esta noche este testimonio va a ser muy edificante para la vida de más personas verdad y y animarte y soltarte a que sigas adelante y y aquí estamos en vencedores del alcoholismo para servirte y y para las que sean verdad como dicen los muchachos de allá afuera que Dios te bendiga Gerber adelante gracias don Gerber alguien más voy a hacerlo ahora muy bien entonces vamos a ir finalizando el programa Gerber un 27 de enero verdad en este programa en este tu testimonio te digo estoy completamente seguro que Dios seguirá transformando tu vida y dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido el trabajo viene no sé de dónde pero sé que va a venir y pronto podrás estar en junto o acá la gente va a conocer cuando estés trabajando vamos a transmitir cuando estés trabajando verdad porque estoy completamente seguro que Dios va a recompensar ese esfuerzo que estás haciendo y sabes que me agrada el equipo de vencedores se ha autodenominado somos la peor pesadilla del infierno ahora le hemos dado dolores fuertes a Satanás y cuando te escuchaba decía con Gerber vamos a hacer que ahora Satanás se nos cuadre de ahora en adelante verdad y vamos a pelear por todas estas personas que aún tiene ahí en lo demás vamos a ir a rescatarlos Alfredito creo que querías hablar sí gracias pues felicitar a Gerber realmente es una persona que desde el momento que nos reunimos pues vio características muy fuertes en él verdad una persona que a pesar de los 50 años de bebetoria que tiene pues ahí está gracias a Dios como le dijo ese día por algo Dios te ha mantenido por algo sobreviviste porque me contaba que varios de sus compañeros de bebida pues ya partieron al otro mundo se fueron entonces yo le decía por algo es que estás aquí todavía o sea Dios tiene una misión para tu persona yo estoy seguro que vencedores la vas a encontrar ahí te vas a desarrollar en el nombre de Dios poco a poco vas a ir avanzando y vas a ir recuperando porque realmente hay que recuperar muchas cosas igual el empleo pues ya estoy seguro que Dios te va te va a proveer de ese empleo entonces realmente te felicito Gerber y como te dije una vez los tiempos de Dios son perfectos a veces uno se a veces uno se desespera quisiera que fuera en un clic pero así es la misericordia de Dios llega y él sabe el tiempo perfecto verdad entonces ahorita ya estás en vencedores te damos la bienvenida y con la mano de Dios y ya sabes que para el sábado vamos con todo vamos a ese proyecto lindo y así van a haber muchos más como te decía muchos programas muchos proyectos que hay para este año con bendición de Dios y ahí vas a estar con nosotros para ir fortaleciendo tu espíritu y para ir avanzando en este proceso de rehabilitación y que a la vez vas a poder servir a otras personas yo creo que para eso te tenía nuestro padre todavía con vida realmente tu destino estaba en vencedores Gerber bendiciones gracias Alfredo y bien a todas las personas que nos vieron hoy siguieron esa transmisión y aún tienen problemas con el alcoholismo tanto hombres mujeres jóvenes hoy los invitamos a que se unan a vencedores escríbanos a través del botón de whatsapp y unanse a nuestros grupos y hagan el esfuerzo por estar conectados o conectadas porque esa es la base principal renovar nuestros pensamientos y a veces a la gente le cuesta comprender cómo Dios actúa de una forma tan fácil lo decía Alberto lo decía ahora Gerber lo hemos dicho varios de nosotros realmente es una forma tan fácil alcoholismo de 50 años arrancado de raíz son cosas que no se habían visto hasta el día de hoy nadie lo había dicho pero están sucediendo por eso es que la casa de restauración de vencedoras del alcoholismo perdón es una casa de transformación no es de restauración ¿por qué? porque Dios no viene a usar lo malo y lo repara él transforma hace las cosas nuevas por eso el apóstol Pablo dijo si alguno está en Cristo nueva criatura es él hace todo nuevo pensamientos nuevos actitudes nuevas todo lo transforma por eso que nuestra casa de restauración de mujeres es necio es una casa de transformación las vidas van a ser transformadas totalmente ¿verdad? para siempre y entonces ¿qué hizo Gerber? ¿qué hicimos nosotros para que Dios hiciera algo tan sencillo? hicimos una oración sencilla pero muy poderosa y hoy no quiero cerrar esta transmisión sin invitarte a ti a poder hacerlo ahí donde estás así como Oscar que estaba en su lugar de trabajo y tú estás en tu casa donde quiera que te encuentres y estás viendo esta transmisión o si la verás después en nuestro canal de YouTube hoy es el momento que tú puedas abrir tu corazón para poder entregarle a Jesús tu vida por completo y que Él haga esa transformación la transforme totalmente y arranque de raíz esa obsesión por la bebida como lo hizo con Gerber y como lo ha hecho con muchas personas y lo seguirá haciendo dentro de ocho días tenemos el testimonio de Freddy Meléndez también es impresionante como él Dios transformó totalmente la vida lo van a escuchar dentro de ocho días y así seguirá siendo estamos creyendo por hombres por mujeres por jóvenes transformados así es de que hoy solo te pido que puedas inclinar tu rostro ahí y voy a hacer una oración y que puedas repetirla junto conmigo para que todos juntos acá en la sala de Zoom todos los que están ahí viendo esta transmisión puedan hacer esta oración y entregarle esa vida a Jesús que no te hace cambiar de religión pero si hace que tu vida cambie y sea transformada gracias amado Jesús por esta noche gracias por la bendición de escuchar al testimonio de Gerber y hoy queremos hacer lo que él hizo hoy abro mi corazón y te pido que entres en mi vida transforma ya no quiero vivir en el alcoholismo hoy reconozco que solo no puedo necesito de ti Jesús yo sé que si hoy muriera iré contigo porque tú me has sanado y me has transformado amén amén es una oración tan sencilla pero muy poderosa cuando tú le permites a Jesús entrar a tu corazón todo cambia toda la vida cambia el cambio inicia de adentro hacia afuera así es de que te pedimos que sigas conectado a vencedores no te olvides que el día sábado tendremos vencedores del hambre vencedores del frío si quieres unirte al movimiento escríbenos y te daremos la dirección donde los puntos de reunión que Dios te bendiga y será hasta una próxima hasta pronto no te olvides no te olvides Gracias.